¡Hola, hola, hola! ¡Listo! ¡Yuhu! ¡Buenas noches! ¡Cantamos! ¡Bailamos! ¡Todo está mi vida gente de Ecuador! ¡Y también veo gente de Perú por acá! ¡La gente de Colombia! ¡La gente de Bolivia! ¡Las palmas arriba! ¡Esto es en vivo! ¡En vivo Marquitos Comar! ¡Solo para ti! ¡Yuhu! ¡Habrás pensado que me muero por tu amor! ¡Cuántas veces yo te dije no me dejes por! ¡Déjate sentirte lo importante de hallar! ¡Mira que al espejo tan hermosa no eres ya! ¡Un grito de ser especial! ¡Adiós! Tu mirada y tu sonrisa a mi me conquistó Pero hay otra chica que me gusta mucho más Te borraste y me dejaste con mi mejor abrigo Sin pensar que a la vuelta hay otra más que tú ¡Imitado! ¡Pero nunca igualado! ¡Siempre! ¡Así! ¡Así! Yo cantando un fin, bailando vivo muy feliz Una salda repetida llora sin querer Yo cantando un fin, bailando vivo muy feliz Una salda con un hijo escuchan mi canción ¡Ey! 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 En mi corazón, no te quiero condenar No te pides mujer, lo que he sido para ti En mi corazón, no te quiero condenar No te pides mujer, sola te estás quedando Por orgullosa, sola te vas a quedar Ya no te vas a quedar Suavecito En mi corazón, no te quiero condenar No te pides mujer, lo que he sido para ti En mi corazón, no te quiero condenar No te pides mujer, sola te vas a quedar Y para todas las chicas que me despreciaron, mi amor A ti querido, no te amas la disimulera No te pides mujer con las palmas de arriba No te pides mujer con las palmas de arriba Cantando conmigo En mi corazón, no te pides mujer, lo que he sido para ti No te voy a ir a salir de aquí, si voy a ir a la masca de aquí Y aquí está voy a comer, no me voy a salir de aquí Voy a buscar cita, vuelve a mi lado Dejame creerte, vuelve pronto a mi amor Voy a buscar, yo voy a buscar, si yo no me voy a tomar Si yo no me voy a ir, la vida está en el chambre Y en esta parte, quiero saludar a mi mal amigo Pablo Cabrera A Yone Sores Y en Nueva York Para Patricio Record Internacional Y Cleve DJ Atena profesor Así, así, así Y en Nueva York No deseaste mi cariño, no deseaste mi amor Cuando más yo te quería, me dejaste solo amor Yo me voy a ir a salir de aquí, si voy a buscar, si voy a buscar Y en Nueva York Y en Nueva York Trabajo Vuelve mucho, chingar Vuelve a mi lado Déjame querer te, vuelve pronto mi amor Último y con sacud, nunca pude tocar Siente una cutiglí, dar un lléptico a dichar Papita, saliva la gente que está pronto A ver, oito las mujeres Paró de los chifrinos Vuelve muchachita, vuelve a mi lado Déjame quererte, vuelve pronto mi amor Último y con sacud, nunca pude tocar Siente una cutiglí, dar un lléptico a dichar Muchas gracias mi gente linda Por el apoyo que me están brindando No les fallaré Y seguiré creando éxito Solamente éxito Por ustedes y para ustedes Chau chau Muchas gracias Nos llevo en mi corazón